Muchos políticos y personajes cercanos al poder como Carlos Zannini se han vacunado y de alguna manera han dado a entender que forman parte de una casta, de una clase superior que tiene un privilegio y que está bien que haga uso de ese privilegio. Y lo que yo me pregunto es si tiene sentido seguir discutiendo esto. O si no es más práctico aceptar que los políticos son una clase privilegiada y dejar de polemizar sobre esto, dejar de sacarles tiempo para que tengan que defenderse de por qué se vacunaron antes que el resto, para que se puedan dedicar a la gestión. Es muy claro lo que estás diciendo, Carlos, porque hay gente que piensa que los políticos están, lo que vos decís, en esta casta por su propio beneficio. Pero son personas que entregan su vida para nuestro bienestar. Entregan, o sea, son personas imprescindibles para que nosotros podamos tener esta vida, este pasar, esta Argentina. Entonces, es cierto que todos somos iguales, pero ellos son iguales, pero necesarios.